¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Ori and the Blind Forest Y bueno, en esta ocasión básicamente lo que hacemos es ir recogiendo bonificaciones que nos hemos dejado atrás Al no tener las habilidades correspondientes, pues en su momento no pudimos cogerlas Pero ahora, al tener diferentes habilidades, sí que obtenemos acceder a otras zonas en las que nos dejábamos bonificaciones Como células de vida, células de energía, puntos de habilidad y demás No es un vídeo en el que vayamos a avanzar nada de la historia, la verdad es simplemente eso Nos recorremos en nivel buscando bonificaciones Seguiremos avanzando en la historia en el siguiente, eso sin duda Pero de momento toca pillar más cositas Así que nada, mi canal de Twitch, como siempre, lo dejaré en la descripción Por si os queréis pasar por ahí y echarle un vistacillo Y nada más, aquí os dejo con este nuevo episodio de Ori And the Blind Forest Bueno, como recordaréis en el capítulo anterior Estuve cogiendo diferentes coleccionables Coleccionables no, puntos de vida, de magia Puntos de habilidad que me faltaban, etc Y justo antes de terminar el capítulo anterior Me mataron y sin guardar Con lo cual tuve que cogerlo todo otra vez Lo cual hice fuera de cámara, así como veis Ya vuelvo a estar como estaba en aquella ocasión A ver que nos queda por aquí más o menos para examinar Vale, vamos a ver Podría ir aquí a este puntito, a este otro A ver si puedo acceder ahí Aquí donde el árbol del espíritu También me dejé una puerta sin abrir Que quizás que es por ahí Porque es que tú fíjate esta Tomar por culo esto, macho Igual es por ahí, eh Eso lo voy a dejar para el final Porque posiblemente sea por ahí Vale, ¿qué más debería yo mirar? No sé si me dejé algo más Aquí tenemos una zona muy grande Lo que no sé si podré entrar por ahí De todas formas voy a ir primero a... Aquí a estos dos sitios A ver, mi muñequito está ahí Vale Pues vámonos Vámonos, sí señor Ahí va Ah, no me sale Ahí está Ah, un fenómeno Por supuesto Vamos a matar a este Vale Y voy a guardar Que eso no te creas que es moco de pavo conseguirlo La verdad Vámonos A ver si consigo seis puntos Que voy a comprar una habilidad Que consta de... De obtener más puntos de habilidad Por cada muerte y demás Vamos Ori, no te ahogues Ay, aquí no puedo pasar No, ahí no puedo pasar todavía A ver Vale Podemos ir por aquí abajo mismo Igual tampoco puedo, eh No me extrañaría Que tampoco pudiese ¡No! ¡Piraznoide! Vale Pillamos un puntico Tenemos un pasillero ahí A ver Voy a meterme Porque yo creo que aquí tiene que haber un objeto O algo Míralo Otra célula más De estas de magia De lujo ¡De lujo! Sí señor Ahí tenemos una puerta De cuatro Y de hecho voy a venir para acá A ver si hubiese algo Que no me extrañaría tampoco nada Lo suyo sería subir Por aquí O por aquí No sé Aunque no sé yo si voy a poder subir ahí, eh Igual No No puedo No puedo subir ahí, no Quizá debería ir a estos dos sitios también Y ahí hay una puerta que no he abierto Qué putadilla, macho Qué putadilla A ver Voy a subir un segundo donde el árbol Y ya desde ahí lo voy viendo Por aquí no se mete Por aquí tampoco ¡Eh! Un segundo ¡Ajá! Hay aquí un secretico, eh Cuidado Ahí está Puntito de habilidad De lujo Cuidado Ahora me queda un golpe Y como me toquen Me asesinan ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostia, macho Espérate No me voy a arriesgar La verdad Vamos a Comprar Eh Las recompensas de energía Dan un 50% más Células de habilidad Aparecen en el mapa Y aumentan la cantidad Que se obtiene Al absorber luces Espiritual Digamos esto Esto Y esto Vale Pues no nos quedan tantos puntos De esta habilidad A ver ¿Qué te da en la siguiente? Las células de vida Aparecen en el mapa Las de energía También Y lo del sexto sentido Esto es muy importante La verdad Crear un vínculo de alma Recarga dos células Permite a Ori Permite a Ori Deslizarse cargando Tal Para atacar enemigos Esto no sé cómo se usa Esta habilidad la compré Pero No, no sé usarla Y nos vamos a abrir Esta puerta Como he dicho antes Esta de aquí Que creo que para avanzar Es por aquí Ah, no era una puerta Era un Una cosa de estas Valle del viento Vale Pillamos otro puntito De habilidad más A ver Si va a ser por ahí Voy a Voy a ir para el otro lado Un segundo Ver un segundito Porque creo que me he dejado Cosicas Y quiero ver si las puedo Pillar Vámonos Vale Aquí puedo guardar ¿Qué hago? Guardo Vale Venga Vamos a guardar Por si acaso Que tampoco estorba A ver Tengo que ir Por ahí arriba Ah, mira Ahí estoy viendo Una cosa que me dejé También Voy a ver si Si consigo llegar ahí Un segundo ¡Ay! ¡Logro! Jugador enérgico Conseguiste 200 fragmentos De energía Ah, bueno Bien Cuidado No quisiera morir Esto dámelo Vale Tenemos otro puntito De habilidad Estupendo ¿Y aquí qué hay? Ah, aquí hay una puerta De estas De las que no sé Cómo se abren El macho Bueno Pues eso para más adelante No pasa nada A ver Vale Y ahora Ahora lo suyo Cuidado, cuidado Lo suyo sería Subir ahí Espérate Aquí Ahí está Como un fenómeno Claro que sí Otro puntito Otro puntito Bueno, no Eso no es un puntito ¿Esto se rompe? Uy, no Qué raro A ver Vale Ahí habrá que subir Por otro sitio Vale Aquí arriba ya no hay nada Con lo cual Vamos a bajar Esto lo puedo Sí, sí Puedo ¿Qué? Oh Oh De lujo Pues fíjate Menos mal que me ha dado Por hacer esta movida aquí Si no Vale, esto ya no baja más No sé Me ha recordado una palanca Digo Eso parece una de estas Que le das Y se abre Efectivamente Vale Cuidado con este Tenemos Movidas de esta ¿Y esto qué tengo que hacer? Darle así Ahí está Sí señor Vámonos para acá ahora Cuidado con este Dame vida Y dame cosas Ahí está Y vamos a ir a parar ¿A dónde vamos a ir a parar? Esto te lleva al principio Creo Creo Lleva con el macaco Ahí está muerto Anda Vale, vale Joder Qué bien Me gusta Me gusta Y ahora Debería intentar subir por aquí Oh Oh Corre, corre Ahí está ¿Y aquí qué hay? Vale Un pasadizo secreto Y tenemos Otra célula de vida Cojonudo Cojonudísimo Sí señor Un segundo Vale Me voy a meter por aquí abajo ahora No No me voy a meter por aquí abajo Porque mira lo que hay Y esto la verdad Que no sé cómo coño se abre Sinceramente Pues nada Eso lo descartamos De momento Y voy a ver si me meto ahí En esa zona Igual tampoco puedo No juro Ahí arriba También me dejé una movida De esas Ahí hay más Ahí me dejé algo sin abrir Hay muchas cosas que no Que no he investigado Eso también me lo he dejado Eso de ahí Eso Joder Todo lo que me estoy dejando Chaval Vamos a ver A lo de abajo hemos dicho Que no se puede Con lo cual Voy a venirme un segundo Por aquí Hemos dicho Vale Me voy a asomar aquí lo primero Aquí a la derecha A ver ¿Qué pasó? Aún persigue la luz Cegada por el odio Hostias No me esperaba Que fuese a salir aquí El pajarico triste Este Bueno Hola ¿Qué tal? Macaku ¿Cómo vas? A ver Cuidado con este Que nos puede joder Ahí está Muy bien Ahora se nota Que soy un poco más Más poderoso Por así decirlo Vamos a subir por aquí Sí El caso es como subo Allí arriba Tan lejos No sé yo si voy a poder Yo sinceramente Lo veo complicado Muy complicado No Allí no llego Pero vamos Ni de coña llego allí Vale Pues otra cosa menos Y ahora tendría que ir Para el otro lado Que también estoy viendo Bastantes cosas Al árbol este No sé si puedo Volver a entrar Sí, sí puedo Porque ahí dentro del árbol Me dejé Creo que también Míralo Me dejé ahí Una celulita de estas What? Ah, vale Que he hecho mucho zoom Digo que ha pasado Me dejé una ahí Y otra ahí arriba No sé si entrar No De momento no voy a entrar Eso lo voy a dejar Para luego Mejor Sí Vamos por aquí A ver Ah Joder Nunca me acuerdo Cuando son puertas De estas horribles Que les tengo mucha rabia La verdad A ver aquí Aquí que hay Ah, pues simplemente Esto me lo dejé Esto no es que No lo pudiese coger Esto me lo dejé Vale Los de lujo Otro puntito más de habilidad Ya tenemos tres Cuidado A este le hago así Ahí está Subimos aquí A ver que hay Ahí está Otra célula de vida Perfecto Llevamos Tres y tres Seis y tres Nueve y tres Doce ya Doce de vida ya No digo nada Y lo digo todo Espera A ver Au Tenemos que ir por aquí Y ahora A ver si llego Aquí Así Y tenemos Esto Otro punto más De habilidad Vamos Genial De lujo Vale De aquí Así Otro punto más Estupendísimo Vamos Estupendísimo Sí señor Tenemos Aquí hay un sitio Que está cerrado Que igual lo puedo abrir Y por aquí tenemos otra célula de esas Vale Por aquí me dejé Mira un par de cosas Me dejé Lo que pasa que ahí arriba No sé cómo se sube Sinceramente A ver Y al sapo Y al sapo Es complicado El sapito Aquí abajo Es donde me dejé Movidas Míralo Vale Un poquito más de puntos No viene mal Que más Y por aquí Ahora hacemos así Llegamos Y eso está abierto ya O sea Eh A ver Esto creo que ya estuve Porque ahí hay unas ramitas Y parece que ya lo cogí Sí sí Míralo Por aquí voy Donde el mapa Tal Allí no sé si podría entrar No me acuerdo La verdad No tengo ni idea A ver Ahí abajo Me dejé un mapa Por ahí no parece Que haya objetos De momento Porque claro También es verdad Que puede ser Que haya Células de vida Y eso Que esas todavía No me las marca Que quizá Debería comprar Esa habilidad Mira quién está ahí Vámonos Voy a Voy a ver si encuentro Un teletransporte Y voy a ir a avanzar Un poquito Venga Porque tampoco va a ser Todo el rato Buscar movidas A ver Eh Ah Tengo que ir ahí también Venga Vamos a ir ahí Y luego ya avanzamos Un poco Vale Aquí me dejaba también algo Ahora que lo estoy pensando ¿Qué es esto? Oh Fuck Tío No No Ah Que puta rabia Me puede dar Te lo juro Eh Mmm Otra vez a volver Macho Por no guardarlo Eh Por hacerme el duro De no voy a guardar No voy a guardar Mira lo que ha pasado Bueno venga No pasa nada Vamos para allá Rápidamente Lo cogemos todo Y nos volvemos Donde quiero ir Es Ahora que me estoy acordando Eh No se si recordáis En uno de los capítulos Anteriores Estuve en un sitio En el cual te salían Unos bichos De estos que parecen Rinocerontes Y había como unos muros Verdes que los tenían Que romper ellos El caso es que Metiré allí Un huevo de tiempo Para averiguar Como se abrían esos muros Y no era capaz Pero ahora que tengo Esta habilidad Ahora creo que Si que podría entrar Lo que no recuerdo Es donde era eso Ahora que lo pienso Donde estaba ese sitio A ver Eh Creo que estaba por aquí No Ahí no porque Ahí he guardado Por aquí No Tampoco Hostia Donde estaba ese sitio Ahora tío A ver Hmm No me acuerdo La verdad No me acuerdo Donde está ese sitio Hmm Hmm Eh Bueno No pasa nada Ya iré Si no Tampoco pasa nada Logro Evasión letal Lograste que 5 enemigos Mataran a otro de ellos Más de lujo Vale Y aquí voy a hacer esto Ahí está Tenemos 5 puntos de habilidad La cuestión es ¿Qué hago? Me pillo cosas de estas Es que esto del sexto sentido Tiene que ser la polla Macho Para desbloquearlo todo Tiene que ser la hostia Esto realmente Bueno Esto de deslizar en el aire Igual es útil A ver Aliento Ah Para respirar bajo el agua Reduce a la mitad Tercer salto Anda que esto Poca broma También Reduce el daño Que infligen los enemigos A ver Aumenta aún más La potencia de las llamas Aumenta el alcance Y el daño del pisotón Las llamas del espíritu Pueden lanzarse más rápido Aumenta el radio Y el daño de las llamas cargadas Incrementa el daño De la llama de espíritu Y golpea 4 objetivos A la vez Hostias Tío Hostia puta Macho A ver Voy a comprar Este Que te muestra Las células de vida En el mapa Es que este Me da mucha pereza Voy a comprar Una de estas Para ser un poco Más fuerte Y con el siguiente punto Voy a pillar esta Si o si Porque Ay Ah Bueno Bueno más Que lo hemos guardado Ah Vale Un fallo un poco tonto Pero no pasa nada Hemos cogido Un poquito más de esto Vale Ahora Hay que ir Vale Para arriba Y ahora nos metemos Por aquí Y subimos Por esta zona Vale vale Creo que es por aquí Por donde digo yo Si efectivamente Estamos aquí De nuevo En la zona esta Pero ahora creo que Si que voy a poder Avanzar Vamos a avanzar Coger lo que me haya dejado Y eso Vale Ahora somos más fuertes Se nota Y además Que se nota En la propia llama Cuando la dispara Vale Aquí voy a guardar Porque puede ser Que muera No lo descarto Del todo A ver el bicho este Ahí está Sí señor Esto lo vamos a activar ¿Y qué pasa? Ah Que se abre eso Vale 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 Me gusta Me gusta A ver ¿Qué más? Vale Podemos meternos Por la izquierda Que lo más seguro Es que haya Cositas Y por la derecha Que parece ser Que hay para guardar O algo así Toma Joder Cómo me ha salido Eso eh Cuidado con este Del láser Y a ver si me lo cargo También A ver A ver Vale No quería hacer eso Hostia Me ha quitado Casi toda la vida De un golpe No te digo na Me ha matado No pasa nada No hay problema Y ahora a ver Si me cargo Al bicho este Asqueroso Que me da mucha rabia El señor del láser Ay No le he dado Será posible Ahí sí Anda Me lo he cargado De una hostia Perfecto Estupendísimo Macho Estupendísimo Y aquí Había otro de estos Míralo Ahí le damos Un toque Y ahí le damos Otro Anda Cuidado Cuidado No te confíes Que parecía Que le había dado Pero no Ahí sí Le he dado Hola ¿Y esto? Ah Por aquí No puedo cruzar Por aquí No puedo cruzar Todavía Tío Claro ¿Y esto? Tampoco lo puedo Hacer nada Ah Cállate Que este vuelve a salir No me puedo creer Lo que acabo de hacer Si queréis que os diga la verdad No sé ni como cojones He hecho eso Pero lo he hecho Así que ole yo ¿Le doy? Sí No lo he matado Pero le he dado Vale Venga cágame otra de esas Y muere ¡No! Esto Esto En fin En fin Que tontería Me ha pasado ahí Macho Voy a revisar Primero esto De la derecha Porque al fin y al cabo Es una sala Tampoco tiene más misterio Y a ti te voy a disparar así Para que mueras Un poco ¿Sabes? Y aquí tenemos Ah Teletransporte Vale 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 Por aquí no hay nada ¿Verdad? No Pues mira Voy a guardarlo aquí Y una cosa menos Y una cosita menos Sí señor Vámonos Voy a guardarlo por aquí Aquí mismo Y así estoy un poquitín más cerca De la zona esta Uf Y ahora la pregunta es ¿Qué vértigo me ha dado? Hostia chaval Flipas Me ha dado muchísimo vértigo eso ¿Eh? Ah Cuidado Vale 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 Bien Abrimos esto Que nos da puntos Ahí arriba No No creo que se pueda subir Sería mucha flipada ya ¿Qué? ¿Te ha dolido? A ver Toma Toma Vale Eh No lo he hecho bien Pero bueno Cuidado Cuidado ¡Hala! Venga ya Hombre Venga ya Sí Voy a guardarlo aquí Ahí está Con este bicho Yo ahora Puedo hacer así ¿No? Y llego para acá Efectivamente ¡Ay! Ahí Lo he hecho de coña Lo he hecho de coña De coñísima he hecho eso Pero bueno Mejor A ver Por aquí tenemos Acceso a esta movida Que yo me imagino Que dará igual Si vas por arriba O vas por abajo ¿No? Supongo A ver No lo sé Sí Yo creo que da igual Hostia Todo lleno de lava Chaval Flipas ¿Y aquí qué? Tendré que saltar para allá Voy a mirar por aquí primero Y luego ya miramos por ahí A ver Vale Aquí abajo no parece que haya mucho Por lo menos de momento Cuidado con este Coño Te quieres morir Picho plasta ¡Mírale! Nada Oye Toma macaco Te doy un regalito Vale Otro puntito de habilidad Que me cae la piedra esa Que no parece que sea para mucho más Y esto tío Tenemos agua Que me imagino que será agua hirviendo Que no te podrás meter ahí Porque si te metes ahí Te puede dar algo Digo yo No estoy seguro Uff Lo sabía Me hacía una idea La verdad Sabía yo que algo había ahí Voy a morir Estoy casi convencido Que voy a morir Pero bueno Vale Me ha matado No lo he guardado Seré estúpido Tronco Vamos a guardar Aquí Ahí está Punto de habilidad Lo cual está Muy bien Vale Esto lo hacemos así Y ahora aquí Hay que tener mucho cuidado Porque hay que hacer esto Ahí Estupendo De lujo Muy bien Y tenemos otro puntito De habilidad Muy bien ¿Y ahora cómo vuelvo? Ah A ver Ah mira Ori Se te va la pinza Yo creo que sí ¿Cómo haría yo esto Macho? Luego para volver Es lo que me tiene más Más rayado Oh Uff Uff Es que esto lo quiero coger Eso es obvio Eso es muy obvio Vale Esto es fácil Pero ahora Bueno Si me pongo aquí No Hostias tío ¿Cómo llego yo allí? Vale 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 Cuidado Vamos a ver Cuidado con este Bueno Por lo menos No me ha matado Pillamos esto Vamos a subir Y ahora lo que voy a hacer aquí es Guardamos Intentamos subir aquí A ver que hay ¿Qué es esto? Escuchar a Shane ¿Ella abajo hay algo? No creo ¿No? A ver Vamos a escuchar a Shane El elemento de calor Yace más allá De las puertas Del monte Oru Para entrar Debemos encontrar La piedra solar En la cima Del paso Del pesar Ah Que aquí es luego Vale 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 Usted perdone A ver Hemos dicho Que iba a comprar esta Pues venga Sin pensarlo Porque si no Vale A ver Un segundo En el mapa Si me marca Por ahí Los fragmentos De vida Que me haya dejado Y demás Igual es que No me he dejado Ninguno Me extrañaría La verdad Que me extrañaría Mucho Pero yo que sé Eh Joder No me he dejado Ninguno Que raro Vale El caso es Ahora Ah vale Tengo que ir A donde el árbol Este del espíritu Vale Pues nos podemos Ir de esta zona Que para irme De esta zona Ahora tengo que cruzar Para el otro lado Tío Que dice Voy a coger El teletransporte Y nos vamos Donde el arbolico Si Vámonos Y así pruebo El teletransporte Que todavía no lo he probado Coño Arboleda vacía Ah mira Que bueno Te pone el porcentaje Que tienes en cada zona Eso me gusta Vale Vamos a la arboleda Y Y continuamos un rato Con la aventura Porque si no Flipas Aquí estamos de nuevo A ver Tenemos que ir por aquí Para la izquierda Pues venga Vámonos Debería guardar aquí No Guardo aquí en la entrada Y fuera Vamos a guardar aquí Aquí Ni más ni menos Y nada más People Hasta aquí Ya habéis podido ver Que por lo menos Vamos recogiendo cositas Que nos dejamos Porque Aparte de que te ayuda La aventura De que tienes más vida Más células de energía Y más habilidades Al coger más puntos Pues se hace algo más sencillo Y aparte Luego no lo tienes Todo sin coger Que eso sería luego Más pesado Al final del juego Irte nada más Que a por Pues esto A por bonificaciones Por así decirlo Así que nada más Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De Ori And the Blind Forest Seguiremos en breve Como ya sabéis En el siguiente seguro Que avanzamos Algo más en la historia Y nada Pues espero que os haya molado Seguiremos también Con Subnautica Con alguna cosilla más Por ahí Que tengo pendiente De traeros Cositas que voy a Que estoy subiendo en Twitch Cositas nuevas y demás Y nada más Comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo De verdad que sí Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas